Saludos mi gente, Primi Cruz les habla y les saluda y les felicita de igual manera Saludos a toda la gente chévere de Chimpún Callao, la gente chévere de Nueva York La gente que siempre auspicia nuestra música, ok A ley de estar en el Día Nacional de la Salsa, donde esperamos 40.000 seguidores de nuestra música Y gracias a ustedes, así que se les quiere de gratis Primi nuevamente por aquí, ¡extra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!